Pasamos a ver el pronóstico extendido y te cuento. Para el día de martes seguiremos con buen tiempo, con cielo entre algo parcialmente nublado, con vientos moderados del sector sudeste. Aquí desciende la temperatura mínima ubicándose en los 5 grados y una máxima 10, 18. 18 y 17 grados va a fluctuar entre estas dos temperaturas. Para el día miércoles ya hablamos del cielo con muy poca nubosidad. Aquí el viento roto y ya se ubica sobre el sector norte con intensidad moderada. Vamos a tener un ascenso en la temperatura máxima pero a la vez desciende la mínima. Mínima que arrancará con un valor de 4 grados, una mañana bastante fría y la máxima llegaría a los 19 grados de temperatura, como hacíamos con muy poca nubosidad durante este día. Jueves que continuará con buen tiempo, con cielo entre algo parcialmente nublado, con vientos moderados del sector norte y un leve ascenso en las temperaturas, con ambientes ya agradables durante la tarde. La máxima del día estará entre los 20 a 21 grados y la mínima se ubicaría en los 6 grados de temperatura. Atentos todavía mantenemos ambiente frío en horas de la mañana. Temperaturas similares se esperan durante el próximo día viernes, sin chances obviamente de precipitaciones. Trei días. Trei días.